Huelga nacional de enfermeras en Reino Unido. Es la primera paralización de este tipo en los 106 años de historia del sindicato Royal College of Nursing, con unos 100.000 miembros, y estará seguida por otra jornada de paro el 20 de diciembre. Según el sindicato, la movilización fue adoptada como último recurso para obtener mejoras salariales frente a la crisis por el alto costo de vida. Los salarios de los enfermeros se han estado depreciando por lo menos durante los últimos 12 años, cuando se solía obtener aumentos de la tasa de inflación cada año, y luego eso se detuvo. Así que desde entonces tu salario se ha depreciado y sin embargo tus cifras base no han aumentado. Es una situación terrible para cualquiera, no solo para las enfermeras, para ser francos, que tienen que recurrir a los bancos de alimentos. Según el sindicato, hay 47.000 puestos de enfermería sin cubrir en Inglaterra, en parte debido a lo que califican de mala remuneración, algo que pone bajo enorme presión al personal restante, muchos de los cuales sufren problemas psicológicos a causa del estrés. La huelga del personal de enfermería forma parte de una creciente ola de paros de trabajadores en múltiples actividades de los sectores público y privado británicos, desde ferroviarios a policías de aduanas, pasando por personal de ambulancias o profesores. El gobierno del conservador Rishi Sunak afirma que las demandas salariales de las enfermeras no se pueden financiar con unas arcas públicas debilitadas tras la pandemia.